Buenos días, jueves 16 de marzo de 2023. Bolivia comienza exportación de electricidad argentina con 60 megavatios en el mejor escenario. Nuestro país pretende generar ingresos por más de 2 mil millones de bolivianos. Lunes 13, desde el lunes 13 de marzo, Bolivia comenzó la exportación de energía eléctrica que a través de una línea de transmisión, la línea de transmisión Juana, Zurduy de Padilla, que entra en lo que nosotros llamamos la etapa operativa de esta interconexión. Este hecho marca un hito histórico en nuestro país, ya que por primera vez estamos exportando electricidad. El director de la ASFI, Reinaldo Yujra, afirmó que el sistema financiero es totalmente estable, robusto y muy confiable. Pide a la población no dejarse llevar por los rumores especulativos que surgen en redes sociales. Precisamente esta sensación que se aprecia en la ciudadanía de nerviosismo, producto de las filas que se están generando alrededor de las agencias de Banco Fácil, no tiene sentido. El senador del MAS, Rubén Gutiérrez, recuerda que en la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia se trabaja un proyecto de ley marco de litio de recursos evaporíticos, propuesta que fue enviada al órgano ejecutivo para las consultas respectivas, por lo que el paro de Concipo en Potosí estaría injustificado. No hay razones para que puedan continuar los bloqueos, los paros en la ciudad de Potosí o en el departamento de Potosí, porque con relación al proyecto de ley, se estableció mesas de trabajo. Eric Quispe, secretario de Turismo y Cultura de la Gobernación de Potosí, informa que alrededor de una docena de turistas estarían parados en Uyuni a causa de los bloqueos en Potosí. El presidente de la Comisión de Constitución de Diputados, Juan José Jauregui, reafirma que sería inconstitucional delegar a otra instancia la función que tiene la Asamblea Legislativa Plurinacional para la preselección de candidatos a altos cargos del órgano judicial. En consecuencia, existen facultades, atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional que están constitucionalizadas. El 158, parágrafo primero y numeral 5 de la Constitución, establece como una atribución privativa de la Asamblea Legislativa el proceso de preselección de estas altas autoridades. El Tribunal Supremo Electoral habilita puntos de empadronamiento en La Paz y a nivel nacional con miras a las elecciones judiciales. En abril, se lo van a hacer, por ejemplo, en La Paz, se lo van a hacer en los puntos fijos, que es en el Ceresi y el Prado, se lo van a hacer en el teleférico azul, que está en el Alto, se lo van a hacer en Villadela, se lo van a hacer en la Plaza 16 de Julio en el Alto, en la zona sur, en los puntos Ceresi. Además, a eso estamos fijando 10 unidades móviles. Según informe policial, solo los bloqueos de la Diagonal Jaime Mendoza y de Tupiza-Villazón se levantaron. Mientras tanto, las otras rutas continúan bloqueadas. De la misma forma, en la ciudad se incrementó los puntos por parte del Magisterio. El Hospital San Juan de Dios y el Oncológico de Santa Cruz iniciaron con un paro de 72 horas, exigiendo a la gobernación dotación de ítems para el sector salud. Siempre hemos ido al diálogo, hemos sido siempre frontal, y el cual, dentro de los plegos de territorio que el sindicato del San Juan de Dios pidieron, nosotros hemos estado prestos para poder realizar. Gobierno socializa actos de prevención de víctimas de trato y tráfico a los medios de comunicación, e informa que tomará acciones para atender el caso de la mujer boliviana sentenciada a pena de muerte en Sri Lanka. No, yo ratifico lo que ha oficialmente comunicado la Cancillería. No se tiene una información oficial del país de Sri Lanka que haya emitido una sentencia en este momento. Sí existe información de que hay un proceso abierto. En la avenida Los Sargentos de la Ciudad de La Paz, un vehículo de helados atropelló a una madre y su hijo. El niño de tres años perdió la vida en el lugar. Presumen exceso de velocidad. En Cochabamba, comerciantes del mercado 25 de mayo reportaron un incremento del precio del huevo de dos bolivianos. Indican que existe desabastecimiento por parte de proveedores debido a que aves de granja fueron sacrificadas por contagios de la gripe aviar. De la anterior semana ha subido un poco más todavía. Ahorita el especial está a 29, la primera 28, la segunda 27, la tercera está 26 y la cuartita 25. En 150 días, el estadio de Villa Ingenio será internacional con luminarias, pantalla gigante y sonido. Para ello se invierte un monto de 12,8 millones de bolivianos. La primera fase es netamente el colocado de las torres. Van a tener 10 torres, 5 en el lado de preferencia y 5 en el lado de general, con más de 210 reflectores en su totalidad. Y esa es la primera fase, el tema de la iluminación. Rumbo al 16 de julio, gesta libertaria de Nuestra Señora de la Paz, el presidente Luis Arce se reunió con la bancada del MAS para coordinar acciones que permitan acelerar la reconstrucción económica del departamento y ejecutar más obras para mejorar la calidad de vida de la población en las 20 provincias paseñas. El tema central más que todo ha sido el tema de proyectos, netamente qué proyectos se van a entregar y cuáles son los proyectos que se van a poner en piedra fundamental. Eso ha sido de manera directa la reunión que hemos tenido con nuestro hermano presidente.